Mi nombre es Celeste Belén Palavecina y antes tenía un gran odio contra mi mamá y mi hermana, no las quería, siempre peleaba con ellas, con mi familia también, no tenía diálogos con ellos, no podía estar en la mesa con ellos porque enseguida peleaba con ellos y los insultaba. Siempre yo estaba enojada, estaba enojada porque sentía que ellos no me querían, que no me comprendían y a raíz de eso tenía un gran odio con mi mamá, siempre me decía que no servía, que no servía para nada y por eso también tenía eso dentro mío. A través de eso siempre que estaba con ellas la odiaba más, no la podía ni ver. Yo viví con ese sentimiento unos cuatro años, yo en ese momento tenía 15 años, yo en el colegio aparentaba ser la más divertida, la más carimática, no había problema, aparentaba que no tenía problemas en nada, pero yo nunca les contaba mis problemas a ellos, yo les decía está todo bien, no tengo ningún problema, pero sí tenía muchos problemas dentro mío. Cuando llegaba a mi casa me sacaba la máscara que tenía, vivía con una máscara. Después mi papá me invitó a la iglesia, me insistió porque dijo que tenía que cambiar y yo no quería, yo dije no, yo no voy a cambiar nunca, le dije, me acuerdo que le dije nunca voy a cambiar, yo soy así y así voy a estar siempre. Yo un día estuve muy mal porque ya no sabía cómo llenar ese vacío dentro mío, entonces dije, y ahí me acordé la invitación de mi papá que me dijo, anda a la iglesia, no para que vayas a la iglesia, anda a la iglesia a buscar a Dios, él te va a llenar el gran vacío que teniendo tuyo. Y me acordé y le dije que iba a ir con él, un día viernes empecé. Ese día viernes yo escuché al pastor, al principio me costaba creer, pero yo dije si es verdad lo que dice entonces mi vida tiene que cambiar. Entonces fui haciendo las cadenas y me fui liberando, me fui liberando de ese problema que estaba dentro de mí, esa angustia, me fui liberando de a poco, pero esa rebeldía también. Me fui acercando a mi mamá, me fui acercando a mi hermana, las perdoné. También en mi colegio ya era otra persona, ya no necesitaba esconder lo que era. Empecé a sacar esa máscara que estaba dentro de mí, me fui liberando también de las pesadillas que tenía, miedo, abusión de voces, ya no escuchaba más. Me fui liberando gracias a Dios, pero yo sentía que faltaba algo, porque ese vacío no se llenó. Se fue la angustia sí, pero ese vacío quedó. Y ahí es donde yo escuché una oportunidad. Uno recibe el Espíritu Santo y va a tener una vida plena, total y completa. Y yo dije, esa es mi oportunidad. Entonces yo decidí leer la Biblia, hice más búsqueda. A la noche me levantaba, leía más la Biblia, leía todos los libros que están relacionados con el Espíritu Santo. Salía a evangelizar, incluso no sabiendo qué tenía que decir, salía a evangelizar con la intención de agradar al Espíritu Santo. Y fui cada vez entregando más mi vida para Dios, y dije, mi Dios, yo de verdad quiero tenerte en mi vida. Entonces, yo de verdad quiero que usted llene ese vacío que a usted solamente le tiene que pertenecer. Entonces, un día miércoles fui determinada que iba a recibir el Espíritu Santo. No porque uno es merecedor, sino que era una promesa y yo lo quería en mi vida. Entonces, yo fui determinada en la búsqueda y tuve certeza dentro mío. Dentro mío hubo un paz, esa alegría que nunca tuve. Ese vacío se llenó por completo. Nunca más existió ese vacío, hasta ahora. Porque soy completa con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, mi relación con mi mamá y mis hermanos también cambiaron. Yo le... Incluso ella diciéndome tantas cosas malas, yo me senté con ella y le pedí perdón. Le pedí perdón y... Y yo dije, perdóname por todo. Y yo dije, y bueno, se me llenó la lágrima, pero la lágrima de los ojos se me llenaron de alegría. Y yo dije, a partir de ahora, yo soy una nueva persona. Y ella me dijo, ¿te cambiaron en la iglesia? No, no me cambiaron, sino que Dios me cambió. Y yo por eso te pido perdón. Y a toda mi familia le pedí perdón. Y a partir de ese momento, soy una persona llena, completa. Tengo lucha, dificultades, pero dentro mío hay paz, alegría de que voy a vencer.